Venga, archivo nuevo. Algoritmo. Saludador. Hay gente que te ve por la mañana y no te dice ni buenos días. Pues vamos a superar el nivel de inteligencia de esas personas. Te va a preguntar nombre. Te va a poner escribir. Escribir. Dime tu nombre, por favor. Por la... ¿Qué? Hola, soy Laura y estoy a un kilómetro de ti. Hola. Es que no quiero decir ningún nombre de ninguna de aquí. Estoy pensando. Hola, soy Alexandra. Estoy a un kilómetro de ti y yo. Ahora, leer. Leer es que coge un dato, te pide algo para que tú lo escribas. Entonces tú lees una variable. ¿Qué es una variable? Una caja vacía. En la que yo meto lo que a mí me da la gana. ¿Cómo le llamo yo a la variable? Si va a tener nombre de una persona, no le voy a llamar... ...caja de galletas. Le voy a llamar nombre. Hay gente que le cuesta entender esto. Yo cuando hago leer nombre, cojo una caja y le pongo nombre. Y ahí meto el nombre que me diga tú. Soy Laura y estoy un kilómetro, pues ponéis Laura. Y ahora, escribí. ¿Qué tiene que escribir? Buenos días. Espérate, lo voy a probar porque el más no lo tengo yo muy claro. Que no me acuerdo. Laura. Uy, funciona. ¿Y así es como te sale para que te diga el otro que te lo aportes? ¿Esto es inteligencia artificial? Te digo yo que es más inteligente que alguna gente que conozco que no te da los buenos días. ¿El qué? Pues yo sé de una inteligencia artificial que te genera una historia según tú le vas escribiendo. Yo estoy. Espérate. Yo estoy. A ver si lo hago para la semana que viene. Bueno, lo tengo que hacer mañana. ¿Es necesario esa copa, profesor? Sí, no. Y va a tomar el nombre porque no. Porque tú le quieres decir buenos días, Laura. El nombre que te ponga, el usuario. Te dice el usuario. Me llamo Paco. ¿Qué Paco? ¿Qué Paco? Si yo le pongo buenos días. Dime tu nombre por la gloria de mi madre. Paco. Buenos días, Paco. Pone ahí una comita, un espacio. Este...